Buenos días chicos, espero ser breve y conciso. Quiero mostrarles dos tips para desarmar lo que nosotros llamamos cogote en Buenos Aires, que es el rosbib junto con el espinazo, o en diampunes nosotros cortamos hasta la mitad más o menos de esto, como aguja con hueso, la aguja común. Para mi viejo es muy importante sacarle el cordón, deshuesarle lo que nosotros llamamos candelero, este pedacito, y sacar, por ejemplo, si lo damos vuelta, siempre el rosbib tiene un cartílago en los primeros cortes. La forma de sacarlo en vez de... Buen día Marcela, preciosa mía, acaba de llegar mi amor. Acá tienen un cartílago, este corte en vez de usar el cuchillo para sacarlo, pueden quebrarlo y meter el gancho de mano así y sale peladito, ¿ves? Queda como yo, peladito. Bien, después vamos a seguirlo, ¿cierto? Después sí, metemos el cuchillo hasta el fondo, el hueso en horizontal, y acá sí, limpiamos el... el cartílago, el candelero que le digo yo, de un lado, despegándolo, y luego del otro, perdón, y luego del otro, para sacarlo y que nos quede este candelero sin carne, ya separadito. ¿Por qué de esta forma? Porque mi viejo dice que este candelero no nos representa un buen puchero, pero sí nos queda acá un poquito más de carne que nos haga que rinda el rosbib. Bien, lo demás sí es para sacar puchero. Y ustedes verán la cantidad que le dejan de carne o no, según el precio que lo vendan. Bueno, esto del cogote es para puchero común. Ya he explicado en otros videos cómo limpiar el cogote, pero en esta parte también deberemos limpiar todo lo que se llama cordón, para que no quede un puchero común muy carnudo, porque tenemos que vender también el especial. Entonces, si vendemos un puchero común muy carnudo, no venderemos tanto el especial. Bien, ahora quería cortarles un poquito esto. Esto es una tortuguita, es un corte común, tiene un nervio importante en la zona central, en el medio, y simula una tortuguita. Acá tiene un tendón, lo cortamos. La continuación de ese tendón va por dentro y es la parte más fibrosa. Pero, según el lado que vos pongas, tenemos que limpiar la parte de adentro. Según el lado que vos pongas, hay un lado que tiene menos nervios. Entonces, si vos sacás con tu cuchilla la pielcita de esa tortuguita, podés sacar uno, dos o tres bifes para milanesas, para hacerlos milanesas o para venderlos como bife cortado. Y te muestro, ¿por qué? No estás estafando a nadie, ¿por qué? Porque tenés unos bifes hermosos que no tienen nada de nervio. También podrías sacarle el nervio central. Pero para mí, estos son los bifes que se aprovechan bien. Y del otro lado lo mismo, del otro lado tiene uno o dos bifes que se pueden sacar. No más porque después ya tienen nervios. Entonces, sí estaríamos estafando a la gente. Entonces, con dos bifes de un lado y tres del otro, yo creo que le das un buen rinde a esa carne. Y podés pasarlo por la eternizadora y hacer una milanesa alucinante. Bien, además quería contarles que ya está en camino el curso integral para la carnicería argentina. Y tengo tres invitados de lujo que me llenaron de alegría y que le dieron un impulso nuevo a este video. Son tres youtubers super famosos de habla castellana. Son los más grosos. Uno es... Lo voy a poner en edad para que ninguno se enoje con el otro. Ramón, de la carnicería de Ramón. Es un español que es un grosso total. Y que nos da unas clases magistrales de carnicería. El otro es Cristian Camarena, de México, que es un master master. O sea, creo que se dice así, un maestro carnicero mexicano. Excelente, excelente. Y el otro es Armando, un chico que yo lo aprecio muchísimo porque hace muchísimo por la docencia de la carnicería con su canal El Taller de Carnicero. Por el taller de carnicero pasaron un montón, un montón de carniceros, de despostadores. Algunos excelentes. Cada uno de ellos... Primero Cristian Camarena me dijo que él estaba a mi disposición para ser parte de este video. Y luego le pregunté a Ramón y Armando y los dos me mandaron un mensaje que me emocionaron. Así que quería compartirlos con ustedes y decirles esto. Pronto va a estar este producto que le va a servir muchísimo a muchísima gente. Me está distrayendo Marcela Viviana porque está cada día más linda. Que le va a servir muchísimo, muchísimo a todos. Que lo van a poder exprimir, explotar. Además con presencias de lujos. Va a estar Ramón, va a estar Cristian, va a estar Armando. Va a estar mi papá que también para mí es un lujo. Y voy a tener la duda de mi hermano, por supuesto. Quiero decirles que espero estar a la altura de todas sus expectativas. Pero estoy seguro que va a ser así. Porque desde la humildad de lo que sabemos, lo vamos a compartir con el corazón. Aquello que conocimos, aquello que despostamos, que nos cortamos, que nos ensuciamos con grasa, que transpiramos. Que a veces parecía que las cosas nos iban a salir mal. Pero fuimos aprendiendo de a poquito y sin darnos cuenta. La vida y Dios nos dio la oportunidad de aprender un poquito de este oficio maravilloso. Los espero, espero con el alma, con el corazón, poder compartir a ustedes muy pronto esto. Si me alcanza el tiempo, les voy a poner algunos de los videos que grabé hoy, que quería también compartir con ustedes. Dios los bendiga mucho, mucho.